Hola Aries, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a Aries, un día más a este vuestro canal, a Tarot Almagitana. En el día de hoy Aries estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante y para esta próxima etapa. Digo para esta próxima etapa porque son lecturas a tiempo divino sin fecha de caducidad. A la vez sabéis que son lecturas muy generales, por ello no os estarán resonando a todos los Aries de igual forma, ir tomando lo que os resuene y lo amoldáis a vuestra situación. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores y a los que no lo estéis, os invito a que os suscribáis desde ya gratis y sin compromiso alguno. Y también a que activéis campanita en todos los vídeos que veáis para que así Youtube os avise mediante un mensajito cada vez que yo suba contenido a este vuestro canal y así no os perdáis nada. Gracias también a todos mis antiguos suscriptores, a los que lleváis ahí desde el minuto 1 y hasta el día de hoy. Dicho todo esto, abro canalización desde ya con mis guías espirituales para que ellos también me vayan pasando todos esos mensajitos de todas esas situaciones que necesitáis de saber Aries. Vamos a comenzar, yo os invito a que sigáis hasta el final del vídeo para que así no os perdáis nada porque vienen sorpresas y más predicciones, aparte de las del café, que serán de vuestro total interés y que os servirán de gran ayuda. Lo primero que aquí me enfocan Aries es lo primero que me enfocan en tu café y también me confirman mis guías, cuidado con sus tracciones a lo largo de semana entrante y en esta próxima etapa. Sobre todo en desplazamientos, en desplazamientos que tú tengas que hacer, ya sea que vayas a ver a un familiar, a tu trabajo, un viaje de largo kilometraje, lo que quiera que sea, que tenga que ver con los desplazamientos, peligro de robo, peligro de sustracción. Entonces, como ya lo sabéis, afortunadamente podemos evitar situaciones que la mediunidad, la vivencia y las mancias nos advierten. Aquí dicen que ese viaje que llevabais tiempo queriendo hacer Aries y no habíais podido hacerlo, lo vais a estar haciendo. Aquí dicen también Aries que retorna una persona, un amor del pasado que viene además de viaje porque a día de hoy se encuentra en otro pueblo, ciudad o país. Viene para hablar contigo y viene para ver si tú lo aceptas o lo aceptas y poderse quedar de nuevo en tu vida porque te sigue amando, con una sola palabra, te sigue amando. No te ha podido olvidar. Veo cambios también en lo que se refiere a situación laboral. Vienen cambios para un grupo de Aries. Para algunos será cambio dentro de la misma empresa donde estás, que tú hayas solicitado o que te lo hayan pedido tus superiores y para otros es traslado o cambio a otra empresa. Para otro grupo de Aries que estáis buscando empleo se presentan dos propuestas laborales y tendrás que decidirte por una de ellas. Otro grupo de Aries, estaréis firmando contrato entre martes y miércoles de semana entrante en esa nueva empresa donde te han llamado o donde te van a estar llamando semana que viene. Otro grupo de Aries que estáis trabajando, aquí dicen que hay alguien que te está haciendo la vida a cuadritos en ese entorno laboral. Pero dicen que no te preocupes, que sigas, que te pongas en tu sitio porque esa persona no va a poder contigo. También aquí nos advierte Aries para otro grupo de vosotros que tengáis que firmar, ya sea documento laboral, contrato, lo que quiera que sea de documentos, cuidado, leer muy bien la letra pequeña porque aquí puede haber engaño, puede haber trampa. Entonces leyendo bien todas las cláusulas no tienes por qué tener ningún problema. Autónomos y autónomas. Aquí tenéis a una persona con muchas energías de tierra pero también de agua en ese entorno laboral, ya sea socio o socia, empleado o empleado o alguien que frecuente tu empresa habitualmente. Con la que tenéis que tener cuidado. Dicen que algunos de vosotros ya habéis sufrido esta decepción y esto lo habéis llevado a manos de la ley o tú has demandado a esta persona o te ha demandado a ti. Para quienes os aplique desde luego, no para todos. Por lo demás, se ven grandes satisfacciones porque vienen entradas bastantes de trabajo para vuestras empresas y con ello mejoras para vuestra economía. En el amor, aquí hay un grupo de Aries que no estáis pasando por vuestro mejor momento, me refiero a quienes ya estabais o estáis con una persona. Aquí tienes lamentos porque tal vez estás pasando por lamentos porque tal vez esa persona te ha desilusionado bastante. En el fondo dicen que gran parte de vosotros lo vais a arreglar. Esto se va a hablar, se va a arreglar y tenéis karma todavía con esa persona por delante. Aries que estáis conviviendo, yo veo que algunos de vosotros, vuestro ser amado, os va a estar pidiendo casamiento. Y los que ya estéis casados, se prevé una semana donde vais a estar a seguir estando muy enamorados, con muy buen entendimiento, con buenísima comunicación y todo maravillosamente bien. Retorno a Aries también del pasado, una persona con muchas energías de fuego para algunos de vosotros, Aries de los Sagitarios Ascendentes. Se estará comunicando contigo esta persona. A esta persona le han sido infiel como él o ella te lo fue a ti. ¿Vale? Y ahora está que se tira de los pelos porque en definitiva se da cuenta que está pagando su karma y que no tenía que haberte hecho lo que te hizo a quienes os aplique. Si te quiere, sigue estando enamorado o enamorada, viene muy arrepentido o arrepentida, te lo va a estar diciendo en esa conversación, en esa llamada o en ese mensaje. Lo demás, lógicamente, dependerá de ti. Noticias de un juicio que tenéis pendiente, un grupo de emisarias. Otros tendréis noticias de esa sentencia judicial, donde se te va a estar comunicando que el juicio lo has ganado tú. Y donde se te va a estar comunicando y te vas a estar enterando de que quien antes te derrotó a ti es ahora el derrotado o la derrotada. Porque en ese juicio ha quedado o va a quedar por los suelos. Economía para mis aries, yo veo mejoras para vuestra economía. Inclusive comunicación también de una situación que fue negativa y desagradable en el pasado y que estáis esperando por el resultado también o de ese dinero que tú solicitaste o de esa indemnización que está ahí parada o estás, bueno, pendiente a lo mejor también de esa noticia de la corte. Vais a estar teniendo comunicación y desde luego bastante favorable. Aquí va a haber dos planetas de agua, uno de fuego y otro de aire. Aries que os van a estar beneficiando muy mucho semana entrante. Esta conjunción de planetas hará no solamente que tú tengas tus energías por las nubes que tú te sientas súper empoderado y empoderada sino que a su vez también van a estar haciendo que situaciones judiciales y de documentos problemáticos que tenías ahí súper obstaculizados y súper parados se empiecen a movilizar y empiecen además a salir a la luz verdades que tú necesitas de que salgan y la justicia divina y la terrenal estarán haciendo justicia totalmente a tu favor. Aries, orientación preventiva, no diagnóstico, yo no soy médico. Es sólo para que sepas lo que están marcando de lo que tú te tendrás que cuidar un poquito más. Marcan mucho aquí tema de garganta y marcan mucho tema de la boca, tema dental. Para algunos de mis aries, donde dicen que aquí hay alguna pieza o varias piezas que tú te tienes que restaurar, que tú te tienes que arreglar y que no lo dejes más porque podéis comenzar a tener algún tipo de molestia, ¿vale? En una pieza dental o en más de una. Marcan también aquí una dieta que vais a estar comenzando mis aries bien sea que te la recomiende tu médico o que tú te la pongas por tu cuenta para equilibrar tu peso o porque de alguna manera entiendes que a lo mejor no te estás alimentando de la manera más sana posible y quieres comenzar a quitar alimentos que sabes que no te caen bien y alimentarte de manera más sana y me parece genial. También retorna para otro grupo de mis aries, una persona del pasado con muchas energías de aire pero también de tierra. Es alguien que tampoco se encuentra en tu ciudad o en tu país. En algunos de los casos viene viajando de otro país y en otros de los casos viene viajando de otra ciudad. Aries, que estéis a punto de comenzar con un proyecto por cuenta propia como autónomos, ese proyecto que tú quieres comenzar poniendo tu propia empresa, aquí me están indicando que va a salir maravillosamente bien. Ese proyecto con el paso del tiempo, no tan demasiado tiempo verás que empieza a darte los frutos que tiene que dar. Veo que será algo que saldrá con mucho éxito. Aries dicen que no confiéis, seas chico o chica, es igual. En una mujer, en una amiga, bueno que no es amiga, en alguien que se hace pasar por tu amiga y te hace una cara por delante y veinte por detrás. Porque esa persona te sonríe, esa persona va de mansa, paloma, esa persona va de que es tu amiguísima, no lo es. Hay críticas a tus espaldas, te saca faltas a tus espaldas, dice mentiras a tus espaldas y te tiene una envidia que no te puedes hacer una idea. Así que ya sabéis, quienes sepáis de quién se trata esta persona, mantenerla al margen de vuestra vida. Aries, vamos ahora sí, con ese arcángel que estará bendiciendo a Aries a lo largo de semana entrante para Aries, en Sol, en Luna, en Venus o en Ascendente. Para Aries. Tenemos ahí el arcano número uno con el mago, con el arcángel Rafiel. ¿Qué es lo que te viene diciendo Rafiel? Aries, puedes crear la vida que desees a partir de este momento. Tus necesidades se satisfarán mágicamente. Comienzo exitoso. Ya sea en lo laboral, ya sea en un proyecto por tu cuenta, ya sea en una nueva relación sentimental. Rafiel, velita blanca que sustituye a todos los colores, le pedís a él, os encomendáis a él, porque será el arcángel que os estará protegiendo y ayudando muchísimo a lo largo de esta próxima etapa. Bueno, vamos a ver qué tiene este fantástico oráculo. ¿Qué tiene el universo que manifestar a Aries? ¿Qué mensajes tiene para Aries? ¿En Sol, en Luna, en Venus o en Ascendente? ¿Qué mensajes tiene para Aries? Sacamos un total de siete mensajes. Aquí te dicen, viene un compromiso, sí Pero aquí te está diciendo el universo la repetición Cuidado con esta nueva persona que te viene ofreciendo un compromiso Te dicen que no repitas, que no caigas en la misma situación que ya has caído en otras ocasiones Que vivas el momento, que disfrutes, pero cuidado con Porque aquí hay una situación con alguien que te viene pidiendo un compromiso Pero que se pueden repetir historias que tú ya has vivido y que te han hecho de sufrir Lo que te están diciendo Que te perdones a ti mismo de situaciones que tú consideres que te debes de perdonar Que cuando te lleve esa persona que tú consideres que es una persona sana Que es una persona que debes de expresarle emocionalmente lo que sientes Que lo hagas, que lo expreses Te viene etapa de relax, te viene etapa de tranquilidad Frente a alguna situación que has tenido problemática y con bastante estrés Y que subas tu ego espiritual porque lo tienes Y también que te cuides de alguna persona que tiene el ego espiritual por las nubes Y no vale tanto como él dice o como ella dice ¿Vale? Eso es lo que te están diciendo Cada uno ir tomando lo que tenga que ver con vuestra situación Aries Vamos a ver Aries Ahora con este otro oráculo El universo, tus guías y los míos que tienen que transmitir a Aries Dicen que algunos de mis aries debéis de desechar Necesaros de cosas, de objetos, de pertenencias que tenéis guardadas A lo mejor de algún ser querido que ya está en el otro plano O de regalos que a lo mejor Lo que han hecho ha sido impregnarte de energías negativas Te dicen que vais a estar poniendo orden o ordenando la casa O ordenando alguna habitación en concreto Dicen que debéis de hacerlo, que algunos de mis aries lo estáis necesitando Para dar más claridad a vuestro hogar E impregnarla de energías más positivas Aquí llegan acercamientos Aquí llegan acercamientos De amores del pasado Sí, que además os viene proponiendo esa persona Posibilidades limitadas Te dice el universo O sea que lo que te venga diciendo va a ser así Dicen además que está escrito en el cielo Que tenéis destino y karma Que vivir todavía con esa persona Vamos a ver Aries Con qué signos del zodíaco Serán más compatibles Aries En esta próxima etapa Con hombre sagitario Con mujer tauro Con hombre libra Con mujer acuario Y con mujer libra Vamos con el amor De quienes están en una relación de pareja Para Aries En pareja Como estarán Semana entrante Y en esta Próxima etapa Aries Te dicen para este primer grupo Para una parte de este primer grupo Aries Que estás con tu alma gemela Te dicen sí Se trata de su alma gemela Con lo cual genial Aquí te hablan de finanzas y trabajo Lo que te dicen es que no mezcles situaciones externas a tu relación Situaciones de problemas de finanzas Problemas laborales Que no los mezcles con tu relación Para que podáis seguir disfrutando de una bonita relación Totalmente en positivo Aquí te dicen muy pronto Que decidas exactamente lo que quieres Para que te llegue lo antes posible Porque aquí a pesar de que estés con una persona Estás convencido Aries O convencida De que no estás con la persona idónea De que no estás con la persona adecuada Por lo tanto Que les pidas a los ángeles Para que ellos Bueno Decidan Para ponerte Trabaja En labor Para ti Te puedan poner a esa tu persona Indicada por destino Aries en el amor Solos y solas Divorciados Viudos Solteros Separados Que les viene Aries solos y solas En el amor En esta semana entrante Y en esta próxima etapa Me dicen que hasta aquí Que no baraje más Que corte El pasado El pasado Seis de copas El pasado toca a tu puerta De manera rápida Caballero de espadas Y de manera inesperada Por tu parte Princesa de bastos Para este primer grupo Salió La energía del corte Caballero de Espadas Y tu arcano El emperador Princesa de oros La persona que te llega Puede ser signo de aire Puede ser signo de Aries Como tú O puede ser signo de tierra ¿Vale? Tengo fuego también Fuego con la princesa de bastos Puede ser alguien Fuego Puede ser aire Puede ser Aries Exactamente como tú O puede ser tierra Es alguien que te viene dando Estabilidad Segundo grupo Perdón Tres de espadas Caballero de copas Y la luna Fuertemente Llega una persona Con energías de Cáncer, piscis, escorpio O ascendente Que con la emperatriz Va a querer formar Contigo una bonita relación Te viene dando Mucha estabilidad Aries Derrumbadísimos Este tercer Y último grupo Hermitaño Aquí viene retornando Alguien Del pasado Que tú ya no te fías Para nada Y lo veo normal Llega una persona Llega una persona nueva Con energías Nos dice el rey de copas De cáncer Piscis, escorpio O ascendente Que viene para dar Ese equilibrio A la vida de mis Aries Que tanto estáis Necesitando En el amor Y tomando Insisto Todo lo que tenga que ver Con vuestra situación Y adaptarla A vuestra historia Aries Ahora sí Vamos con el amor De Aries Que quiere saber Si tendrán noticias La semana entrante De algún amor Del pasado O es pareja Para Aries El oso Sale volando Los nardos Momento presente Y actual La persona sigue Enamorado Enamorada De ti El barco Se desplaza Para verte Segundo grupo Tenemos ahí Los tréboles Tenemos la hoz Tenemos el zorro Aquí no hay nada que hacer Porque aunque venga Quien venga No viene con la verdad Tercer y último grupo Las estrellas El jardín La chica Que puedes representarte A ti O a tu persona La niña Va a tener un recomienzo Y los pájaros Hay comunicación Para uno de vosotros En la noche O en la madrugada Para otros La comunicación Puede ser A nivel Diurno De día Vamos a 10 Con tus numeritos De la suerte Comenzamos Con ese número Completo De décimo De lotería Para quienes Estéis en países Que lo podáis adquirir 13.941 Terminaciones De dos cifras Que te darán Buenísima suerte Serán El número 15 Serán El número 12 El número 13 Y el número 55 Sacando esa suma Numerológica Estaréis vibrando Muy alto Con el 11 11 Y con el 333 Realizamos Realizamos Aries Con esas letritas Que sacamos De este saquito Mágico Que serán Las iniciales De tu persona O personas De interés En el amor La letra O La letra O La letra D De Dinamarca O, M y D Bueno Bueno mis aries Ahora si amores míos Hemos llegado Al final De vuestro Vídeo Muchísimas gracias Por vuestro cariño Like Y visualizaciones Y en esta ocasión Os invito A que si os ha gustado El vídeo Me regaléis un like O una manita Para arriba O un me gusta Y lo compartáis Como os decía Al inicio del vídeo Os recomiendo Que activéis Esa campanita En todos los vídeos Que veáis Para que así Cada vez que yo suba Contenido a este Vuestro canal Os lleguen todos Os quiero aries Os deseo Una semana Maravillosa Os envío Un enorme Abrazo de luz Gracias Besitos Bendiciones Chao